Hablado en otros temas de vialidades y las condiciones en las que se encuentran algunas de estas, de las principales arterias que conectan esta zona metropolitana. Y un ejemplo, este que a continuación le mostramos, mira. En todo un peligro es en lo que se ha convertido un tramo de la avenida Morón Esprieto en Monterrey, y todo por una obra que las autoridades abandonaron desde hace unos días. Y es que como observan las imágenes, en días pasados autoridades retiraron el barandal de protección que dividía los carriles exprés de los ordinarios, pero sin colocar señalamiento o vigilancia correspondiente para prevenir algún accidente. Y como era de esperarse, ya hubo quienes la llevaron por esta negligencia. Milagrosamente, un joven automovilista salvó su vida luego de que por la falta de señalamientos se estrellara de frente contra lo que quedó del muro divisor a unos metros de la gasa hacia el puente Cuauhtémoc. Horas después de este incidente, Noticieros Televisa captó como muchos automovilistas estuvieron a punto de sufrir un accidente, y para muestra, estas imágenes. La confusión es para los automovilistas que quieren tomar hacia la avenida Cuauhtémoc, ya que al no estar el muro divisor, se dejan llevar por la circulación y se salen hacia los carriles exprés, lo que también representa un peligro, ya que muchos frenan y corren el riesgo de ser embestidos por otro vehículo. Aunado a esto, el corte que se dejó al retirar el tubo de contención también es otro riesgo, ya que al no tener algo que amortigua en caso de un estrellamiento, puede atravesar cualquier vehículo que choque con él. Con imágenes de Edgar Aguirre, Miguel Jaso, Noticieros Televisa.